5 de marzo 2024. Hoy preparé unas mini albóndigas, albóndigas muy chiquitas de picadillo. Las preparé en un consomé de pollo comercial y le agregué un poco de papas ya fritas previamente, nopales, tomate rallado, no usé especies, tiene el sabor del consomé. Lo vamos a acompañar con pan tostado. Este pan es pan telera, cortado en rebanadas y recién tostado. Y para el pan tenemos un magnífico queso de cabra, de parras guahuila. Bien. Tiene chile picante, jalapeño picadito y está muy picoso. Bien. Pues si ustedes gustan. Pues tengamos un buen provecho.